Hola que más amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, aquí quiero compartir con ustedes el contenido, el unboxing de este cuadricoptero MJX B2W es un drone con GPS, aquí en la caja dice Bugs 2, pero su referencia como tal es el B2W ¿Por qué W? Ya que transmite a través de Wi-Fi lo que su camarita está viendo pero este cuadricoptero al transmitir en 5G, según su ficha técnica podemos lograr una transmisión de video de hasta 500 metros y el control remoto al drone tiene un alcance de hasta 1 kilómetro y además de eso por ser un cuadricoptero que viene con GPS nos va a permitir la función de retorno a casa así que si lo llevamos muy lejos no alcanzamos a ver dónde está, con el botón de retorno a casa lo traemos a nosotros eso es lo que hace esta versión superior al famosísimo Bugs 3, que no sé por qué este lo llamaron Bugs 2 debieron haberlo llamado un Bugs 4 por ejemplo, ya que tiene la función avanzada de GPS que el Bugs 3 no trae como datos importantes adicionales, es un cuadricoptero que viene con telemetría viene con un sistema de comunicación en 2.4 GHz de dos sentidos así que en nuestro control remoto vamos a poder ver qué tantos satélites está enganchado al cuadricoptero vamos a poder saber qué distancia está el cuadricoptero de nosotros, a qué altura y saber el estado de la batería del cuadricoptero, así que vamos a destaparlo este viene en dos colores, en negro y rojo yo tengo aquí la versión roja y también me debe llegar una versión negra así que para aquellos que viven en Colombia y quieran tener este cuadricoptero esta unidad, después de que la esté probando, está en versión rojo y la siguiente que me debe estar llegando yo creo que en una semana más o menos que es la versión negra, ambas las estaré vendiendo y estará disponible para aquellos que viven en Colombia únicamente así que tenemos aquí un manual, así que abajo en la descripción quedan los enlaces donde lo pueden comprar desde la China o para los que están en Colombia, hacerse a esta unidad si la quieren a través de nuestro WhatsApp así que tenemos el increíble color rojo aquí con nosotros vamos a sacarlo, saquemos todo y luego vamos a mirar las cositas por aparte en más detalle así que en el dron en la parte de atrás ya tiene su batería ahorita miramos de qué capacidad es tenemos un cargador, este cargador viene con cable USB y micro USB mi recomendación, cómprense un cargador balanceado inteligente por separado ya que este cargadorcito USB será para que la carga de esta batería sea bien bien eterna ¿qué más tenemos? tenemos un sujetador para el celular al control remoto tenemos herramienta, un destornillador y algo para sujetar la parte de arriba cuando vamos a apretar y aflojar las hélices, ahorita les muestro, les indico cómo poner las hélices una peor es que el dron apenas a ustedes le den potencia comience a dar vueltas de esta forma en el piso hacia este lado o hacia el otro y terminen nuevamente ustedes dañando más hélices así que aquí en la parte de abajo pueden ver que tenemos otras cuatro hélices de repuesto así que abajo en la descripción también les dejaré los enlaces de el cuadricóptero donde lo pueden comprar desde la China el WhatsApp de nosotros para los que están en Colombia y también enlaces a las hélices de repuesto me parece importante es que tengan hélices de repuesto y un cargador inteligente balanceado ya que este que viene con el cuadricóptero hace que la carga sea muy larga así que voy a dejar las hélices de repuesto ahí y miremos el control remoto así que el control remoto viene muy bien empacado bien embalado, bien protegido contra rayaduras eso es lo que me gusta de los chinos que últimamente están puliendo bastante saquemos de aquí el control remoto este control remoto va a requerir baterías que no vienen incluidas así que voy a destapar esto aquí con la herramienta que viene aquí y también leer el manual y decirles a ustedes que es lo más importante que deben saber acerca de este control remoto mientras tanto saquemos la batería y puedo observar que este cuadricóptero muy posiblemente traiga luces muy brillantes en la parte inferior que nos facilite hacer vuelos nocturnos así que en este mismo vídeo muy seguramente haré un primer vuelo de prueba en la oscuridad un vuelo nocturno y también estoy viendo que aquí en la parte si este es el frente y esta es la cola en la parte de abajo derecha del drone tiene compartimiento para micro SD así que el cuadricóptero tiene una cámara que es Full HD y puede transmitir en 5G en una resolución 720p a nuestro celular a 500 metros y almacenar en Full HD en esta micro SD no veo que tengamos un switch de encendido como tal en este cuadricóptero simplemente una pequeña perilla que nos ayuda a asegurar la batería para que no salga en vuelo así que ahí está asegurada y aquí queda desasegurada así que la batería o el cuadricóptero enciende inmediatamente nosotros le metamos la batería así que en este caso por seguridad lo mejor es que le quitemos las hélices mientras hacemos las primeras pruebas miremos la batería como tal viene con un pequeño protector aquí que debemos nosotros quitar para poder hacer contacto a la batería con la parte interna del cuadricóptero y encima tenemos el cable balanceado con el cual vamos a cargar esta batería esta batería es de dos celdas 7.4 voltios 1800 mAh y según la ficha técnica nos puede dar un tiempo máximo de 20 minutos yo le calcularía si nos a veces en la ficha técnica se extiende yo le calcularía en buenas condiciones de vuelo por ahí 18 minutos de vuelo lo cual es bastante bastante bueno las dimensiones de este cuadricóptero según su ficha técnica entre motor y motor nos habla de que es un cuadricóptero de 310 milímetros y si lo miramos de esta forma según su ficha técnica vamos a tener 410 milímetros en estas dimensiones 410 milímetros en estas dimensiones y una altura con respecto al piso de más o menos unos 80 milímetros de los cuales están correctamente medidos 80 milímetros y entre hélice y hélice efectivamente hay 410 milímetros así que las medidas están exactas vamos a ver qué peso tiene este cuadricóptero este cuadricóptero por su peso y por sus dimensiones muy posiblemente en algunos países requiera de licencia de uso para los que estamos en Latinoamérica muy seguramente no tengamos problemas si le vamos a dar únicamente un uso recreativo a este drone así que el drone sin batería pesa 346 gramos la batería sola pesa 119 gramos y el cuadricóptero con su batería puesta pesa más o menos unos 465 gramos así que es casi una libra americana por eso estos drones no son juguetes este drone a alta velocidad si llega a pegarle a una persona muy seguramente tendrán ustedes muchos problemas así que mucho cuidado con estos drones comiencen siempre por ejemplo con un drone más pequeño como el Sigma X5C y luego ahí sí ya pasen a un drone más grande con motores más potentes como estos así que voy a mirar el manual y luego para poderles hablar en más detalle acerca del control remoto bueno el uso de este control remoto es muy fácil, muy sencillo pero hay cosas que debo yo tener el cuadricóptero encendido para poderles mostrar así que lo primero que voy a hacer es quitar las hélices del cuadricóptero por seguridad así que les mostraré primero cómo poner y quitar las hélices es muy pero muy sencillo ya que en los cuatro brazos muy seguramente pronto ustedes no alcancen a ver pero en este brazo dice A en este brazo dice A en este dice B y en este dice B y así mismo en las hélices en esta hélice dice B así que hélice B con B A con A B con B y A con A ahora voy a darles un acercamiento a una sola hélice y eso se aplica para las demás así que en esta hélice que es A pueden ustedes ver que aquí en el brazo dice A no sé si están alcanzando a ver dice A y aquí en la hélice dice A y aquí hay dos flechitas en este caso esta flechita que está indicando hacia esta dirección tiene un pequeño candadito al lado que está como abierto es decir que si nosotros movemos este tornillo que está en la parte de abajo en la dirección que dice el candado abierto así sacamos la hélice y si nosotros giramos el tornillo en el sentido en el cual está el candado en este caso cerrado así se aprieta así que siguiendo esa indicación si yo lo que quiero es quitar la hélice miren la dirección donde está indicando esto así que así fácilmente sostengo la hélice y muevo el tornillo en la dirección que me indica la flecha con el candado abierto y así de fácil se quita ese tornillo y le hago hacia arriba y luego la hélice simplemente a presión va a salir pero muy importante deben quitar este pequeño corchito que está aquí así que voy a bajar nuevamente la hélice quito este corchito no lo vayan a embolatar y ahorita sí puedo subir la hélice y sacarla y así básicamente se sacan las cuatro hélices voy a hacerlo nuevamente con esta otra hélice y muy importante no confundan estas tuerquitas así que la tuerquita que va en el otro motor voy a ponérsela allá para no ir a confundir las tuercas de un motor con las del otro motor listo así que nuevamente en este otro motor que es B pueden ver que me indica que esta tuerquita la debo yo mover hacia este sentido es decir sentido antihorario para yo poder zafar esta hélice así que este lo muevo en sentido antihorario y listo así de fácil luego trato de quitar este pequeño corchito subo y bajo y quito el corchito dentro de la caja vienen cuatro corchitos adicionales de repuesto y ahorita sí puedo levantar la hélice y pongo aquí la tapita para no irla a confundir ya que esta tapita enrosca en un sentido en los brazos que son B y enrosca en el otro sentido en los brazos que son A bueno algo que acabo de notar aquí estoy en el brazo B aquí dice brazo B y esta tapita pueden ver que es completamente lisa y las tapitas que van en los brazos A no son completamente lisas pueden ver que este es el brazo A y la tapita no es completamente lisa sino que tiene una pequeña perforación así que eso también les podrá recordar a ustedes donde va cada uno mi sugerencia de pronto es si ustedes tienen liquid paper de pronto ponele un puntico de liquid paper ahí en la parte de adentro y un puntico de liquid paper aquí en el centro de la A así ustedes recordarán cuáles son las tapitas de la A y pues las que no fueron marcadas pues son las de B bueno ya tengo la batería con algo de carga está parcialmente cargada y lo primero que debemos hacer con este cuadricopter hay algunas ocasiones en las cuales ya vienen emparejados tanto el control remoto como el cuadricopter en este caso que ya lo intenté prender no viene emparejado no les han hecho el BIM a los dos dispositivos así que para hacer BIM por primera vez de nuestro control remoto al dron vamos a dejar presionado este botón que es el rojo y prender el control remoto de esta forma pueden ver que escucharon dos pips estos dos pips y pueden ver como titila esta luz quiere decir que el control remoto está en función de BIM así que voy a apagar nuevamente y prender el control remoto y voy a prender el cuadricoptero cuando yo prenda el cuadricoptero aquí donde estoy señalando si el cuadricoptero ya está sincronizado debe aparecer señal así que si yo meto la batería la llevo hasta el fondo pueden ver que el cuadricoptero se queda en un estado de sincronización pueden ver que las luces están titilantes rápidamente y aquí en el control remoto no aparece nada eso quiere indicar de que no hay sincronización entre ambos dispositivos así que que debo hacer apagar el control remoto sacar la batería y poner el control remoto en la función de BIM dejo un dedo el botón rojo enciendo inmediatamente yo enciendo voy a escuchar dos pips y esta lucecita va a quedar titilante listo dos pips luces titilantes no sé si alcanzan a ver listo ahí posiblemente van a ver cuando yo meta la batería inmediatamente debe sincronizarse listo inmediatamente metí la batería listo no se sincronizó así que lo que voy a hacer es apagar aquí prender aquí y no hay sincronización así que dejo hundido el botón prendo suelto y tampoco señoras y señores tengo sincronización así que teniendo nuevamente el control remoto en estado de sincronización meto la batería al cuadricóptero y ahorita sí tengo ya sincronización pueden ver como ya las luces cambiaron a otros estados están titilantes entre verdes rojas amarillo y esto debe tardar más o menos unos 8 segundos que es el estado de inicialización luego él debe pasar a otro estado el cual es el que nos pide hacer la calibración del compás así que nuevamente voy a sacar la batería volverla a meter para que ustedes vean las luces que va a hacer el cuadricóptero listo saqué la batería inmediatamente me está chillando el control remoto perdí conexión con el cuadricóptero ya que es un sistema de doble vía así que apago prendo meto la batería inmediatamente tengo señal aquí en este punto ajá titilante rojo amarillo verde y listo así que en este punto es que tengo que hacer la calibración de compás que básicamente consiste en rotar el cuadricóptero en este sentido una dos tres hasta que se ponga en verde vieron ver que se puso en verde ahorita con la cámara hacia abajo una dos hasta que todo se ponga sólido así que pueden ver que ya se puso sólido así que ya tengo calibración de compás es muy fácil en este cuadricóptero así que voy a volverlo a hacer para que ustedes vean más o menos como el proceso de la calibración del compás que en algunos drones es complejo en este es muy pero muy fácil así que apago primero el mando ya que si no me va a estar chillando inmediatamente y le desconecte la batería así que prendo nuevamente el mando siempre traten de prender primero el mando cuando yo meta la batería el cuadricóptero debe encenderse en un lugar plano ya que él comenzará a hacer un proceso de inicialización y después de pasar ese proceso de inicialización en el cual las luces van a estar titilantes luego comenzará a girar las luces indicándome a mí de que debo comenzar el proceso de calibración del compás así que meto la batería listo van a titilar las luces que son el estado inicial listo luces titilantes y cuando comiencen las luces a girar debo yo girar el cuadricóptero listo pueden ver que está bueno realmente no están girando sino que están titilantes entre el frente y atrás eso me indica de que debo mover el cuadricóptero en este sentido tres veces y luego van a pasar a verde listo ya pasaron a verde así que pongo el cuadricóptero hacia abajo y lo giro en este sentido hasta que dejen de titilar como están titilantes listo pueden ver que ya están sólidos y ya la calibración del compás ya se hizo así de fácil según el manual no hay necesidad de calibrar el giroscopio únicamente y exclusivamente si de pronto ustedes ven que de pronto se estrellan y el cuadricóptero está volando como muy como desnivelado si lo van a hacer deben llevar las palancas hacia abajo y hacia la izquierda de esta forma inmediatamente titilan rápidamente y eso es el estado el cual nos indica la calibración del giroscopio nuevamente hacia abajo y hacia la izquierda calibración del giroscopio es muy fácil y muy sencillo ahorita en el control remoto en este caso como no tengo gps de hecho no estoy en el modo gps si yo paso esta perilla hacia la derecha estoy en el modo gps y pueden ver que tengo cero satélites este cuadricóptero al ser gps lo deben ustedes despegar únicamente y exclusivamente si tienen mínimo siete satélites si tienen siete satélites mucho mejor ya que eso hará que el lugar de retorno a casa sea más seguro así que miremos los botones del control remoto esta perilla que acabo de mover básicamente activa y desactiva el gps así que mi recomendación es que lo mantengan en el modo de vuelo gps en la posición a básicamente es un vuelo con únicamente barómetro únicamente control de altura así que gps activado y esta perilla que está aquí en la posición a básicamente no hace nada pero si lo pongo a la posición b aquí pueden ver que se activa esta lucecita indicándome de que estoy en el modo de vuelo helest mode así que me salgo del modo helest mode y ahorita que tenemos adicional como botones superiores aquí tenemos el botón para armar motores el botón de despegue automático y también de aterrizaje automático y en la parte acá tengo el botón para tomar fotografía presiono una sola vez y tomo fotografía de hundido y de esa manera básicamente inicio el video en el control remoto va a estar titilante esta señal de video cuando yo esté haciendo video si presiono o dejo hundido nuevamente salgo de la función de video si presiono una sola vez tomo fotografía prende y se apaga tomo fotografía prende y se apaga así que lo pongo en la función de video vamos a ver si está grabando yo le puse una micro SD el cual debe ponerlo a grabar en Full HD así que ahí estoy haciendo un pequeño paneo sería bueno que las luces frontales otras series del drone titilacen como para saber si está grabando o no únicamente tengo un indicador en el mando como tal listo desactivo dejando hundido el video y como es un drone con GPS el retorno a casa se puede activar de tres formas uno completamente manual que yo presione este botón y el cuadricoptero va a retornar a casa este que estoy señalando aquí dos retorno a casa si pierde el drone durante nueve o seis segundos señal con el control remoto se activa el retorno a casa automático y tres retorno a casa automático cuando el drone vea que tiene la batería baja así que lo ideal es de que no lo lleven más allá no lo huelen tan lejos de tal forma que cuando él haga retorno a casa pues simplemente no alcance a llegar si no tiene la batería para hacerlo que traten de administrar muy bien la batería traten a través de pronto un cronómetro más o menos mirar más o menos realmente cuál es la capacidad de la batería de su cuadricóptero el cuadricóptero supuestamente tiene un alcance de un kilómetro de mil metros pero no lleve esos cuadricópteros al límite ya que esa es la forma como la mayoría de la gente los pierde llevando sus cuadricópteros al límite así que para armar motores simplemente presiono este botón así de fácil se arman los motores y para desarmar los motores hacia abajo y hacia afuera y así de fácil se desarman los motores también puedo armar los motores de esta forma no estoy mal es hacia adentro ajá armo motores hacia adentro y desarmo hacia afuera o utilizo este botoncito para armar motores así que eso es lo más importante a tener en cuenta en este cuadricóptero me faltó mencionar acerca de esta H básicamente nos indica la altura a la cual está el cuadricóptero desde el lugar que despegó y esta D es la distancia del cuadricóptero con respecto al lugar que despegó entre más barras de señal tengamos aquí es porque tenemos el cuadricóptero más cercano a nosotros a medida que él se va alejando vamos a perder barritas aquí al lado izquierdo tenemos la batería del control remoto y al lado derecho la batería del cuadricóptero así que teniendo toda esa información yo creo que ya podemos hacer una pequeña prueba de vuelo en exteriores bien cortica en la oscuridad a ver qué tal se ve este cuadricóptero y en mi otro canal de drones baratos caseros que hará la prueba de vuelo en el día en el cual en este primer video de prueba de vuelo en exteriores quiero ver realmente cuál es la capacidad de la batería mirar a ver cuál es su tiempo de vuelo real y mirar a ver qué tal es la calidad del video que hace bueno me faltó mencionar lo que tiene que ver con la aplicación en el manual hay un código QR que nos lleva donde debemos nosotros descargar la aplicación como tal y lo importante es tener un celular que maneje la tecnología wifi 5G ya los nuevos teléfonos lo manejan así que buscamos una conexión wifi que dice MJ xbox ingreso a ella no tiene contraseña así que me conecto obteniendo IP listo correctamente conectado y simplemente ingreso a la aplicación esto me va a permitir tener video en transmisión en tiempo real a un alcance más o menos según la ficha técnica de máximo 500 metros me imagino yo en línea de vista así que ya tengo aquí señal así que si muevo el cuadricóptero puedo ver lo que el cuadricóptero está haciendo y yo me imagino que puedo arrancar también la grabación desde este punto le doy grabar y efectivamente dice que se está grabando y aquí en el mando bueno en el mando no me dijo nada así que no sabría no estaría muy seguro si está grabando y almacenando en el celular o si también está grabando y almacenando como tal en la micro SD así que vamos a detener aquí la grabación en este caso pueden ver que me está pidiendo la calibración del compás vamos a ver si le doy grabación aquí con el mando listo en este caso se activa la grabación también aquí en el celular y también tengo un indicador como tal en la pantalla así que mi recomendación es arrancar la grabación con el control remoto más no con la aplicación la aplicación nos sirve simplemente como para tener aquí una referencia a lo que el cuadricóptero está viendo ahorita si pasemos a hacer una pequeña prueba de vuelo en la oscuridad a ver que también se ven sus luces así que detengo la grabación y pasemos al campo de vuelo bueno aquí voy a hacer la pequeña prueba aquí en el exterior de saber qué tanto se ven las luces de este cuadricóptero y también hacer la calibración de compás creo que en la oscuridad es más fácil mostrársela a ustedes así que primero poniendo el control remoto muy importante siempre prendan su control remoto primero y meto la batería hasta el fondo y recuerden que este cuadricóptero tiene un seguro en la parte abajo para asegurar la batería para que no se salga entonces esperamos los primeros segundos en los cuales hace este titileo es básicamente el titileo de inicialización inicial y ahorita cuando pasa a este juego de luces hacia adelante y hacia atrás es que comenzamos a hacer la calibración del compás girando el cuadricóptero hasta que las luces cambien a verde comienza a hacer ese mismo titileo pero es verde listo ahorita tengo que ponerme la cámara en la cabeza para cuadrar el cuadricóptero para seguir con la siguiente etapa de la calibración así que la siguiente etapa de calibración es con la cámara mirando hacia abajo y giro el cuadricóptero de esta forma hasta que las luces queden completamente sólidas listo las luces están completamente sólidas como pueden ver así que ya estoy listo para despegar así que lo primero que voy a hacer es activar la cámara listo cámara activada y paso al modo GPS bueno en estos momentos no tengo señal de GPS así que voy a esperar hasta tener mínimo 7 satélites antes de despegar listo en estos momentos tengo 13 satélites así que armo motores motores armados y le doy botón de despegue automático y despega automáticamente según la ficha técnica se queda a metro y medio yo creo que está más o menos ya está como a 2 metros vamos a ver si se queda ahí en esa ubicación y con 13 satélites se está quedando en una muy buena ubicación así que vamos a llevarlo hacia arriba hacia la izquierda primero a probar vamos a ver que todos sus controles estén bien izquierda derecha hacia adelante hacia atrás todos los controles funcionando exactamente como deben de hacer así que voy a hacer la prueba típica de GPS vamos a sacarlo de ese punto con mucho cuidado ya que este cuadricóptero no tiene protectoras de hélices vamos a elevarlo un poquito más listo y sacarlo de esa posición pues da miedo da miedo y se retorna a donde debe ser así que el GPS está funcionando muy bien vamos a mirar que tal graba su cámara hacer un pequeño paneo y distragamos un suave paneo del parque pongámoslo aquí a girar suavemente en 360 y ya luego en edición estarán viendo ustedes que tal queda el video bueno se me olvidó arrancar la cámara del celular vamos a ver si lo puedo hacer desde esta altura vamos a ver si el celular antes de que la batería se le acabe ya que no lo traje completamente cargado bueno ya tengo el celular con el wifi así que le doy go y efectivamente estoy viendo en el celular no sé si ustedes alcanzan a ver algo vamos a darle paneo hacia el otro lado paneo hacia el otro lado paneo hacia el otro lado y efectivamente tengo muy buena muy buena señal en el celular en tiempo real de todo lo que está pasando ahí puedo ver a los pelados que están haciendo ejercicio y si yo miro hacia otro lado pues ya está un poquito más oscuro hacia este lado está muy oscuro yo creo que puedo volar hacia allá y hacer una pequeña prueba de retorno a casa y listo vamos a llevarlo vamos a mirar como estoy de batería de batería estoy bien así que las luces rojas me indican el frente y las luces verdes me indican la parte trasera vamos a bajarlo un poquito más y pueden ver ustedes como sus luces son bien bien brillantes así que es muy fácil muy fácil de volar en la oscuridad vamos a llevarlo para el frente vamos a llevarlo para el frente y en estos momentos estoy más o menos según el control remoto me habla de que estoy a una altura de 5 metros a una distancia de 14 metros y tengo señal de cámara perfectamente muy bien vamos a llevarlo un poquito más para allá un poquito más para allá ahí sí ya no se alcanza a ver pero yo sí veo el drone como tal estoy a 36 metros y vamos a llevarlo un poquito más hacia allá vamos a llevarlo un poquito más hacia allá listo estando en ese punto en el cual prácticamente no se está viendo mucho le voy a dar retorno a casa listo ahí le presioné el botón de retorno a casa comienza a elevarse comienza a elevarse y me imagino que debe girar la cara no efectivamente se viene tal cual como lo tenía yo se viene se viene se viene se viene está sobre nosotros está aquí sobre sobre el pad de aterrizaje yo creo que va a aterrizar exactamente en el mismo lugar donde despegó así que comienza a descender no sé si está descendiendo aquí está oscuro así que voy a retirarme para que no me vaya a aterrizar en la cabeza ahorita sí está descendiendo desciende rápido y vamos a ver si llega vamos a ver qué margen de error va a tener con respecto al pad de aterrizaje pero que va a tener un error de más o menos unos dos metros pero no voy a dejar que aterrice así que le cancelo la función ya que aterrizaría en un lugar con mucha tierra y no quiero que se llene tierra así que yo creo que esta primer prueba fue excelente un cuadricóptero que perfectamente podemos ver en la oscuridad pueden ver cómo lo podemos volar sin ningún problema en la noche es una pequeña un pequeño vuelo nocturno ya que sus luces son bien pero bien potentes así que voy a aterrizarlo primero que todo desactivar el video desactivo el video dejo presionado listo según el mando ya bueno que tuviera de pronto un LED en mando ya desactive el video la grabación ya puedo comenzar a descender y aterrizarlo manualmente listo así que sobre todo por esta primer prueba de vuelo en exteriores y en la oscuridad comprobando estas luces que son bien bien brillantes nos permiten volar en la oscuridad sin ningún problema y su GPS nos da mayor seguridad y la cámara creo que graba muy muy bien y transmite al celular también con buena potencia así que abajo en la descripción quedan los enlaces donde lo pueden conseguir y también el número de whatsapp para los que vivan en Colombia nosotros estaremos vendiendo dos unidades vamos a tener muy pronto esta se estará vendiendo la primera y también vendrá una en color negro así que hasta la próxima like, like y muchas gracias y 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